Figura del compromiso, Daniel Angulo. Vamos a ver lo que nos dice el delantero. Así, peleado. Lastimosamente ya perdieron la cabeza y nos facilitaron el trabajo. ¿Qué pasó, Daniel, con todas las acciones polémicas que hubo en el compromiso? Son brutos, la verdad, que son brutos. Perlaza pega, todo el mundo pega. Tiene que llegarse a jugar, así van a ser campeones jamás. Somos los mejores y se acabó. Se fue Daniel Angulo.